Continuamos con la estabilidad en la mayor parte del país y con temperaturas más altas, tanto por el día como por la noche. Si observamos la imagen del satélite Meteosat, vemos como hoy los cielos se van a mantener bastante despejados en prácticamente todo el país, excepto en el extremo norte, donde sí que tendremos algunas lluvias, sobre todo en el noroeste y hacia el Cantábrico Occidental. Por lo tanto, para esta jornada de miércoles, cielos cubiertos en Galicia y en Asturias, con lluvias que pueden ser localmente fuertes en el oeste de Galicia y más débiles en el resto. Precipitaciones que además se pueden extender hacia el Cantábrico y también hacia el noroeste de Castilla y León. Fíjense, intervalos de nubes y claros en el resto de la mitad norte y cielos más despejados, sobre todo hacia el noreste, en el sureste, en las Islas Baleares y también en Canarias. Aquí en Canarias, posibilidad de calimas, sobre todo en la mitad oriental del archipiélago. Atención hoy de nuevo al fuerte viento, fuertes rachas de nuevo en Galicia, pero eso sí, el temporal marítimo de los últimos días en todo el extremo norte ya comienza a remitir. Pero, en cuanto a las temperaturas, como les comentábamos al principio, van a ser más altas, tanto las máximas como las mínimas. Ese ascenso será generalizado, suben en prácticamente todo el país y se va a notar más en el cuadrante noreste. Pero fíjense, como les comentábamos, valores bastante altos para esta época del año. Tenemos que destacar, por ejemplo, los 23 grados de Valencia o los 24 de Murcia, que se igualan a los de las Islas Canarias. ¡Gracias!